¿Qué tal amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias? Estamos en Cancún, Quintana Roo, en los bajos del Palacio Municipal y hoy día estamos con Dulce Vargas, que es el Instituto de Cultura. Hola Dulce. ¿Cómo estás? Ustedes cada año preparan eventos relacionados al Día de Muertos. ¿Este año con qué nos van a sorprender? Fíjate que estamos muy emocionados. Estas fiestas nos encantan muchísimo porque creemos que acercan a las familias, a las tradiciones y precisamente a la cultura. Entonces tenemos un evento nosotros como instituto en colaboración con el Opavien, que se encarga del Panteón de los Olivos, que es municipal. Y justo nosotros vamos a participar con el elenco artístico. A partir de las 6 de la tarde vamos a estar, incluso creo que también va nuestra presidenta municipal. Entonces van a ir autoridades que van a estar ahí, vamos a dar el banderazo. Y luego posteriormente vamos a tener actividades culturales como baile, música, mariachi. Todo esto contemplando que nosotros también tenemos mucha cultura, mucha tradición con todo esto del Día de Muertos. Y recordamos a nuestros seres vivos. También por otra parte, pues nosotros como Instituto de Cultura estamos planeando lo que es Cena de Ánimas. Es para nosotros muy importante hacer este desfile de Catrín, Catrinas. Vamos a salir precisamente de la explanada del Ayuntamiento de Benito Juárez a las 6 de la tarde, el 1 y el 2. O sea, son dos días de desfile completamente gratuito. Es un evento gratuito y familiar. Salimos aquí de la explanada. Nos vamos caminando por todo lo que es la ciclopista para no entorpecer lo que es la vialidad. Llegaremos hasta donde está el paso peatonal de donde está antes de llegar a lo que es el ceviche. Y nos regresamos por la banqueta del lado contrario para llegar a la calle Tulipanes. Nos incorporamos precisamente a lo que es Parque de las Palapas. Y ahí justo en Parque de las Palapas vamos a ver más de 30 exhibiciones de muestra de altares de diferentes estados. Que esto, ¿quién lo pone? Es una convocatoria que salió precisamente en las redes del Instituto de la Cultura y las Artes. Y pues prácticamente estamos convocando, bueno, convocamos a lo que fue fundaciones, escuelas, a la ciudadanía como tal para que pusiera sus altares. Ellos se registraron de manera gratuita, eligieron sus estados y bueno, van a estar presentes ahí. No conforme con eso, bueno, pues vamos a apoyar a la gente que quiera poner sus stands de venta de movipollos y esto. Y esto para apoyar a las asociaciones. Entonces, en la parte de adelante va a estar lo que es la muestra de altares, pero en la parte de atrás ellos van a estar podiendo vender sus tamales, todo lo típico de aquí de Quintana Roo. Y bueno, pues a las 7 en punto va a empezar lo que es el elenco artístico. En esta ocasión, pues invitamos a algunas academias, invitamos también a un mariachi, vamos a ver a Sanqueros ahí interactuando con el público. Yo creo que no se lo pueden perder porque, como ya les dije, es un evento 100% familiar, 100% gratuito, dos días, uno y dos de noviembre. A partir de las 6 de la tarde con el desfile y a las 7 de la tarde en lo que es Parque a las Palapas. ¿Y los días en Los Olivos qué días serán? El día de Los Olivos va a ser el 31, 1 y 2 a partir de las 6 de la tarde y hasta las 8 de la noche. Pues yo creo que ahí vamos a encontrar mucha gente, más que convocatoria es que ellos se enteren de que nosotros vamos a estar participando junto con Opa Bien para que ustedes puedan ver algo lindo, algo que estamos recordando a nuestros seres queridos y yo creo que lo vamos a hacer muy bien con esta coordinación con el Opa Bien. Pero el día 3 tenemos todavía actividades porque si piensan que ya terminamos, no. El día 3, fíjate que se está organizando un evento muy importante aquí en la Avenida Nader. Nosotros también colaboramos con la parte artística, con el ballet del Ayuntamiento Benito Juárez. Los invitamos a que se acerquen, se va a cerrar una avenida y entonces van a ver de pronto ahí artistas y van a ver algunas cosas también caracterizadas de Catrín, Catrines. Entonces yo creo que hay fiesta para el 31, 1, 2 y 3 de noviembre. 3 de noviembre. Los amigos de Cancuchan y Contrapunto Noticias ya escucharon ustedes a Dulce Vargas que es del Instituto de Cultura. Una serie de eventos para que usted venga y distraiga a la familia y deje el aburrimiento en casa. Gracias Dulce. Gracias, yo les recomiendo que por favor ingresen a la página de Facebook del Instituto de Cultura Cancún para que se enteren de toda la cartelera y que también si nos están viendo artistas que canten, que bailen, que pinten, que todo, nuestro director dejó muy en claro algo. Las puertas están abiertas del Instituto de la Cultura y las Artes para que estamos esperando sus proyectos para que los echemos a andar. Gracias. Gracias. Amigos de Cancuchan, nosotros continuamos con la programación.